Hola amigos de Canal 47, nos encontramos con el ingeniero Santiago Aguilar, quien nos va a platicar sobre proyectos muy importantes que se vienen en la administración de agua potable y alcantarillado de aquí de Puerto Escondido. Ingeniero, buenas tardes, ¿qué nos podría decir? Era ser documentantes a ustedes y a la ciudadanía de Puerto Escondido, como parte de la modernización de los sistemas de agua potable en nuestro estado, por parte de nuestro gobernador, licenciado Gabrielo Cue, a través de Banco Mundial, donde se hicieron convenios de modernización de todo el sistema de agua potable en nuestro estado. Precisamente estamos entrando en una etapa donde se ha instalado en este sistema un nuevo sistema de cobro que prácticamente va a estar a la altura de los sistemas comerciales que prestan otros servicios como el de electricidad, como el de teléfonos, pues también de igual forma nosotros acabamos de emigrar, tal vez un poquito tarde porque ya estamos en el 2014, pero todavía creo que estamos en tiempo de podernos integrar a la modernidad que tenemos del siglo XXI, ya con todos los equipos digitales que hay al alcance de todos, pues vamos a tener la manera de realizar también ya los cobros de manera digital, tratando de tener una plataforma para que en breve tiempo nosotros podamos hacer ya el cobro con otras aperturas de cajas en centros comerciales, donde la gente pueda hacer el pago de nuestros servicios, de igual forma también lo pueden hacer vía internet, lo pueden hacer vía tarjeta de crédito, porque pues tenemos una buena población de comunidad extranjera en Puerto Escondido que quiere hacer los pagos de manera remota desde sus lugares de orígenes, pero podrá hacer de esta manera. Entonces estamos sembrando esta plataforma para que en breve tiempo se pueda hacer, esto es como parte de los cambios que nos vienen con nosotros, por parte de los apoyos que tenemos del Banco Mundial, como ya hemos mencionado, Puerto Escondido ha sido una de las ciudades seleccionadas por el Banco Mundial para ser financiadas en los sistemas de agua potable y pues afortunados porque estos cambios nos van a redondar en que podamos tener una mejor captación de ingresos, podamos hacer una mejor aplicación de los recursos, podamos reducir también de manera frontal la cantidad de morosidad que tenemos actualmente y eso nos va a permitir tener una mejor solvencia y un crecimiento mucho mayor ordenado, de mayores alcances, tratando de dar un mejor servicio. Ingeniero, ¿esto quiere decir que también se va a agilizar ahora los pagos, van a ser más rápidos? Así es, en primer término durante este mes, Sergio, vamos a tener una conversión, prácticamente es una etapa de transición donde todavía vamos a estar utilizando nuestro sistema convencional y actuando con el mismo sistema ya digital para que a partir del mes de junio ya sea prácticamente todo digital, este podríamos llamar que es un mes de pruebas o un mes de transición, pero sí también queremos solicitarle a la ciudadanía de Puerto Escondido que se acerque con nosotros porque ese es el momento oportuno para poder también regularizar su situación de adeudos que tiene con nosotros, vamos a estar apoyando para que la gente pague sin recargos, pueda pagar los consumos, de tal forma que a partir de junio ya pueda hacer su pago de manera normal, ya no tengamos que estar penalizando y de alguna forma también ya no vamos a tener nosotros a nuestro alcance las herramientas para poder subsidiar después o condonar recargos, entonces por eso ahorita este mes vamos a dar como este mes de gracia para todos para que puedan hacer el pago de su servicio, si tienen algún adeudo en materia de recargos vamos a estar apoyando para que todo el mundo tenga al alcance esta oportunidad de poder condonarle los recargos, entonces todo el mes de mayo, lo repetimos, vamos a estar apoyando con los recargos para que a partir de junio nosotros ya estemos instalados con el nuevo sistema comercial. Pues ya lo escucharon amigos de Canal 47, esta es una información muy importante, hay que ponernos al corriente con nuestro pago de agua. Continuamos.